qué más amigos y colegas de nuestro canal subliar f y f qué bueno que estés aquí qué bueno que le haya dado clic a este vídeo lo que voy a enseñar el día de hoy es a sublimar los post soccer espero que te guste el vídeo que te quedas hasta el final y sin más preámbulos comencemos el vídeo y colegas qué bueno que estés aquí qué bueno que le haya dado clic a otro de nuestros vídeos lo que vamos a hacer es ir encendiendo la plancha en este caso vamos a sublimar con la plancha plana si tienes una plancha más pequeña pues mucho mejor así va gastar menos luz y se va a calentar más rápido la temperatura que vamos a colocar pues se lo voy a decir más adelante acá tenemos ya nuestro post soccer que son los que vamos a sublimar voy a enseñar el proceso completo como sublimar los a veces hay unos más grandes que otros ya saben que la plantilla va a depender de eso si quieres aprender a realizar las plantillas anteriormente comparto un vídeo de cómo hacerlo te voy a dejar en la descripción te voy a dejar también por acá arribita el vídeo para que aprendan a hacer las plantillas ok acá tenemos nuestro nuestro choque esto que tenemos acá tenemos estas dos estas dos piezas esta es la lámina y la prender de la parte atrás marrón de este lado no la van a sublimar se va a sublimar de la parte delante que es blanca se dan cuenta que tiene un papel adhesivo hay que tener en cuenta porque a veces este adhesivo viene transparente y no se nota y a veces no lo notamos y sublimamos sobre el papel adhesivo entonces afortunadamente este otro azul pero ya sabes que alguno de otra es transparente y tienes que tener eso en cuenta lo que vas a hacer es retirar ese papel acá tenemos el papel adhesivo que es el que nos va a ayudar a pegar la lámina de aluminio sobre el post soccer esta lámina es doble fase 3 pegante de ambos lados y la que vamos a utilizar para poder pegar la lámina sobre el post soccer acá trae un papelito simplemente se levanta se pega aquí y luego se le pega la lámina de aluminio de la parte arriba así como muestra acá en el ejemplo pues entonces lo que vamos a hacer básicamente ya saben retirar el papel azul que no se los olvide para poder sublimar lo que vamos a hacer ahora es colocar la plantilla vamos a recortar la plantilla y vamos a pegarla sobre la lámina de la lámina de aluminio que es la que vamos a colocar básicamente sobre el post soccer que es la que va sublimada nos vamos a recortar la plantilla acá la tenemos la plantilla tiene unas medidas de 3.5 centímetros digamos que el radio o sea simplemente de alto o ancho 3.5 también la plantilla que hice para los llaveros en el vídeo pasado y para los posos que es donde le explique que el mismo procedimiento simplemente que la hice con la medida del llavero que el llavero es un poco más pequeño pero el post soccer es 3.5 centímetros de ancho en este caso como les digo hay posos que el más pequeño y unos más grande entonces ya eso va a depender lo que tienes que tener en cuenta las medidas cuando voy a hacer la plantilla pues vamos a recortar nuestra plantilla y vamos a proceder a colocarla sobre nuestra lámina utilizando cinta térmica para que de esta manera podamos presionar bien la plantilla y poderla sublimar totalmente entonces vamos a recortarla y una vez la recortemos la vamos a colocar sobre la lámina de aluminio utilizando cinta térmica de esta manera debe quedar pero ya saben que hay que retirar primeramente el papel azul para poder sublimar sobre la lámina porque vamos a proceder a recortar la otra en este caso vamos a sublimar dos post soccer ok aprovecho este momento para pedirte que si no te has suscrito al canal te suscribas en este momento active la campanita para que de esta manera youtube te pueda notificar cada vez que subimos nuevo contenido al canal ya sabes con tu suscripción también apoyar el canal no olvides dejar tu like tu comentario y si es necesario compartir este vídeo con muchos colegas que de pronto están aprendiendo también el tema de la sublimación y no saben cómo sublimar estos post soccer entonces la idea es que compartan este vídeo así de esa manera nos contribuyen ayudando el canal y la verdad no pierdes nada con hacerlo entonces espero que te suscribas y dejes tu like tu comentario o que alguna vez hemos recortado la otra lo que vamos a hacer es básicamente medir que nos quede perfectamente en este caso las hice un poco más pequeñas las plantillas pero no importa ya eso depende como les digo el tamaño de la lámina o el tamaño del post soccer que vayan a utilizar entonces tengamos las plantillas recortadas lo que vamos a hacer es a proceder a retirar el papel azul y recuerden que algunas láminas este papel viene transparente hay que tenerlo en cuenta para poderlo retirar para que a la hora de sublimar no lo vayan a dejar y se vaya a derretir cuando lo coloquen la plancha caliente nos vamos a colocar nuestra lámina vamos a dar cinta térmica vamos a utilizar la cinta térmica y vamos a agarrarla para que de esta manera se pueda sostener y a la hora de bajar la plancha no se vaya a mover y vayan a salir los llamados fantasmas y se nos va a dañar la lámina a la luna 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sobre el ajo vamos a colocar las láminas que vamos a sublimar. Esta es la temperatura exacta, 180 grados por 60 segundos es la temperatura que vamos a utilizar y una presión fuerte. Ya que es una lámina y con el caliente se va a tender a doblar entonces la presión fuerte va a evitar de que eso suceda. Saben, presión fuerte no se les olvide, lo más que puedan, dependiendo el gruesor de su lámina también hay que probar con la lámina que ajuste bien y que no vaya a ajustar demasiado para que no vayamos a dañar la plancha. Vamos a colocar las láminas acá arriba, vamos a sublimar las dos al mismo tiempo. Lo importante es que puedes sublimar varias láminas al mismo tiempo, simplemente si son varios post soccer que vas a realizar, coloca todas las láminas y las sublimas todas en un solo para que de esta manera no gastes de pronto tanto tiempo y así ahorras luz. Eso vamos a sublimar, esperemos que el tiempo llegue o que el tiempo termine para poder abrir nuestra plancha. Una vez haya terminado abrimos nuestra plancha y vamos a retirar, ya sabes usar un trapo o usar guante ya que es una lámina de aluminio y va a salir caliente. Totalmente caliente más que cualquier producto normal que cuando sublimamos una camiseta ya que este es un metal y se calienta demasiado entonces con precaución. Acá tenemos, vamos a retirar el papel, aquí pueden ver el papel se pegó, es normal, a veces se va a pegar, ya eso depende de la temperatura que le coloquemos y de la presión. Pero por eso no hay problema porque esto después lo podemos tirar con un trapito húmedo, ya que recuerden que es una lámina de aluminio y con un trapo húmedo vamos a retirar todo el papel que queda ahí pegado. Entonces eso no es ningún inconveniente. Vamos a revisar el otro a ver como nos quedó. Retiramos la cinta térmica. Vamos a revisar y también se nos pegó. Pero como les digo no hay ningún inconveniente con eso, se puede pegar. En estas láminas pues se puede pegar. Hay materiales donde no se recomienda que se deje pegar el papel sobre el material. En este caso sí porque es una lámina y se puede limpiar con cualquier trapo húmedo y se va a retirar esta parte. Entonces no hay ningún inconveniente por ese lado. Acá ya tenemos. Entonces vamos a hacer el procedimiento que les digo. Vamos a retirar el papel con un trapo mojado, un trapo húmedo y retiramos. Si pueden ver no pasa nada, simplemente retiramos el papel lo más que podamos y listo. Así nos va a quedar. Si pueden ver, ahí queda un poco la mancha de la cinta térmica pero lo vamos a borrar. Eso se borra, eso no pasa nada. Eso es la presión que le hacemos. Ya saben que porque es presión fuerte, es importante que le hagamos presión fuerte para que la lámina no se doble. Entonces siempre nos va a quedar la marca del papel o la marca de la cinta pero con un trapo húmedo lo podemos eliminar. Si pueden ver ya se lo borré. Entonces no pasa nada, todo está bien. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento con el otro. Vamos a eliminar el papel sobrante que quedó sobre la lámina. Y listo, así ya quedaron limpias. Entonces una vez lo hayamos limpiado, lo que vamos a hacer es pegarla sobre el postsocker. Acá tenemos el postsocker, es este. Y básicamente lo que vamos a hacer primero es utilizar el adhesivo. Ya saben que el adhesivo tiene, es adhesivo de ambos lados. Vamos a retirarlo del papel protector y vamos a colocarlo encima del postsocker. De esta manera lo vamos a colocar que nos quede precisamente en el círculo. Ya saben, hay que centrarlo de tal manera que no nos quede de un lado más que de otro. Entonces lo centramos y lo que vamos a hacer ahora es retirar el papel. El papel protector que tiene en la parte de arriba es un papel muy delgado. Hay que tratar de retirarlo y no arrancar el papel de la parte de abajo que es un papel transparente. Que es el papel sobre el que vamos a pegar la lámina de aluminio. Entonces tratar de retirarlo suavemente para no tratar de dañar el papel transparente. Que si lo dañamos pues obviamente no vamos a tener con que pegarlo. Ya nos va a tocar utilizar otro método como utilizar gota mágica o cualquier otro método que se nos ocurra. En caso de que dañemos este papel adhesivo. Entonces vamos a retirarlo de esta manera. Y pueden ver que no se ve un papel transparente. Ya este papel no sirve. Ya este lo podemos desechar. Y aquí lo que vamos a hacer es pegar la lámina. Entonces también vamos a centrarla de tal forma que nos quede en todo el centro. Y no se vea de un lado más que el otro. Entonces vamos a tratar de pegarla. La pegamos lo más que pueda. Ya sabes que una vez se despegue ya no va a haber marcha atrás. Simplemente hay que pegarla bien. Ya saben que si la vuelven a despegar va a tocar utilizar otro método de pegado. Porque ya no tenemos más papel doble faz. Con pegante doble faz. Si puedes conseguir este papel. Pues maravilloso. En este caso yo no lo he podido conseguir. El papel de pegante doble faz. Y ya saben que para pegarlo al celular de la parte de atrás también arrancas este papel que tiene aquí. Y lo vas a pegar de la parte de atrás del celular. Y así va a quedar. Entonces pues de esta manera es muy sencillo pegarlo. Lo que vamos a hacer ahora es proceder a pegar el otro. El procedimiento es igual. Lo vamos a hacer un poco diferente. En este caso vamos a pegar el papel primero en la lámina de aluminio. Y luego lo vamos a pegar sobre el pozo. Vamos a hacerlo. Diferente. Ya vamos a coitar el papel adhesivo. Vamos a pegarlo primero sobre la lámina. Saben que no es sobre la parte. O la parte marrón. Ya que es la parte delante que está sublimado. Lo pegamos. Y vamos a retirar. El papel que tiene. De protector. Y nuevamente lo vamos a pegar sobre el pozo. Es lo mismo pero el proceso lo hacemos digamos diferente. Ya que lo vamos a pegar en la lámina y no en el pozo directamente. Entonces lo puedes hacer de las dos maneras. No hay problema. Importante. Es que lo arranques del papel o lo retires del papel de la forma correcta. Para no dañar el adhesivo transparente que está debajo del papel protector. Entonces lo retiramos de esta forma. Igual como lo retiramos ahorita que lo pegamos en el pozo. Y lo vamos a pegar centrándolo. Para que de esta manera. Ya nos quede ahí. He pegado al pozo y no lo podamos mover. Entonces la idea es centrarlo bien. Porque como lo peguemos ya de esa manera va a quedar. Al menos que lo retiremos. Y lo peguemos nuevamente. Entonces así de esta manera nos va a quedar. Ya lo pegamos. Y ya saben. Para pegarlo de la parte de atrás del celular. Lo que tienes que hacer es retirar el papel que tiene en la parte de abajo. Y pegarlo en el celular. Es un proceso muy fácil. Ya el proceso más difícil ya lo hicimos. La idea es que en este caso no lo voy a pegar al celular. Simplemente lo voy a dejar así. Porque la verdad no son míos. Entonces pues de esta manera nos quedaría. Espero que les haya gustado este video. Que aprendan a sublimar su post-socker. Gracias por verme en este video. Nos vemos en el próximo. Que mi Dios los bendiga. Y continúa viendo nuestro contenido. La idea es la idea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!